somos unas putas cabras total ahí te solta uno a ver si lo puedes coger lo ves pues date prisa date prisa que va para abajo o tío ese es bueno eso tiene que ser cambio mira mira a tu izquierda sigue sigue girando izquierda se va se va se va se va tío date prisa que se va o no jodas entonces íbamos a poder subir mucho más y claro que sí hombre supone que mientras más subamos menos menos para ver la caída ella y para para yo creo que nos queda poco es mira ahora hay un descenso quiere seguir subiendo no a ti ahí no me tiro pues a la vamos a la planicia otra vez una carrerita pero vamos a seguir subiendo vamos a la punta que ya mira para que suave si hay que ponerlo en 3 o en 4 máximo vale vale ya sé dónde dice por aquí no ¿Estás firmado? Esto ya sí que parece que no se puede subir mucho más, ¿eh? Está muriendo a la cima, hombre. Así que sí. Listo. Están ma�ando con el enemigo. Tiene una mejor forma. ¿Toma? ¿De acuerdo? ¡Es un gran dentro! ¿Eres que no estás viendo? ¿Estás bien? si esto es la cima hay una cosa buena adelante lo que pasa que a la izquierda teníamos un pico más alto venga hasta el himalaya cuando miro a la izquierda es impresionante cuando miro desde aquí a la izquierda a la derecha estamos super altos si si esto es la cima espera que donde estas tu es si plantamos la banderita wow chaval espera que te cago en una foto tío ok 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 para abajo no la foto que he tirado tío ¿te has hecho también foto? estoy grabando vale ok ahora si ahora si vale pues vamos dale esto esto te digo yo espérate tira tira para atrás un poquito te digo yo como voy a bajar ¿no? vale vale ahí voy puto puto logo tío tú en el colaje rb no hubieras hecho eso ni de coña anda que no y que va flotando y luego al final lo claro tú deja que se recargue tú déjalo caer además este planeta tiene baja gravedad déjalo caer y cuando se te recargue pues vuelves a darle al de impulsor oh oh no me da no me da no me da madre mía que hostia creo que esta no la cuento ¿cómo? que de esta no la cuento ¿pero ha sobrevivido? está cayendo atención integridad estructural ayúdeno que te vas a quedar sin escudo a ver si los consigo estabilizar tío yo me pongo yo me pongo tres en sistema y tres en motores por si acaso vale ya estoy casi abajo llegaste tu primero ¿no? ¿no? hemos hecho para ir tan lejos yo no he dado ese salto tan grande ah que estás arriba todavía madre venga coño tírate sin miedo pero que no ha saltado tanto madre mía estás arriba y me está marcando una distancia de 2,34 kilómetros tío allá voy dios que puta locura bach esto está genial ayer una ha aterrizado en 16A esa ha sido dura dios santo espérate déjame recuperar ya estás ahí ya te queda poco ayer la ha aterrizado en 16A no me estoy matando a mirar ya te veo VRS esperando para embarque la pago ¿con cuánto te has quedado tú del casco? con un 25% ah vale bien yo me he salido con 56 espérame coño que llame la mía ya verás al animal como va a tener risa tío viste que se quedan todas las ruedas todas las marcas de ruedas que por donde hemos pasado tío si si que bueno ahí viene hey coño se me va a tirar encima no 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 Vaya hostia. Estamos más bien, pero me han dado hostia, ¿no? Sí. Mira, sígueme. Que cuando entramos, tío, vi una zona esta que está marcada en rojo. A ver si me acuerdo por dónde entramos. Vale, vale. Vale, aquí no sé qué es lo que hay, pero me marca una zona en rojo. Todo esto. Sí, veo la zona en rojo, a ver nada, yo también. Voy a echar un vistazo con el buggy, a ver qué hay. Hostia, parece una nave ahí rota, ¿no? Aquí en el suelo, mira. ¿Dónde? ¿La tienes? Dígame. Parece algo ahí en el suelo, dame acercarme. Es algo aquí, no sé qué cosa es, pero es artificial. Tiene como humo. Sí, eso es una nave estrellada, tío. Guau. Bajamos. Venga. Hemos aterrizado en el Fiat 6A. Las coordenadas son, guión 23.76 grados de latitud, y 37.59 grados de longitud. UBRS desplegado comandante. Guión 23.76 grados de latitud, y 37.59 grados de longitud. UBRS esperando para embarque. UBRS esperando para embarque. ¡V shots jajaja! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Ooh! ¡Qué nave era, tío! Te pone escaneo finalizado, datos encriptados Sí, a mí también Mira, aquí hay contenedores Frutas y verduras Inteligencia militar a bordo Creo que esto era una CP, tío No, que coño, esto era una Eagle Muy pequeñita Sí Tío, espérate, me está haciendo un rollo con la aceleración aquí La zona roja yo la vi por aquí, más alta de adelante Hacia donde estaba apuntando el mono de la nave estrellada No, no, pero aquí hay una chatarra, Abby, mira, aquí es donde estoy yendo yo Aquí hay otra nave Coño, esa es mía Cabrón La chatarra dice Vale Hombre, que tiene sus años, tío, pero todavía funciona VLS esperando para embarque No, yo decía más adelante, mira Tira hacia ahí, en el rumbo que vas Mira, sigue las señales Ahí adelante A 130 metros No, pero yo digo, por aquí Si antes la tenía, tío Ahora no hay nada Ahora no hay nada Sí, adelante hay otra vez Vale, estoy viendo algo Estoy viendo algo Estoy viendo algo Se ve Está bastante lejos Está bastante lejos hay señales altas eso es una nave o algo son contenedores a un extractor de minería tío o sea esto no encontrar yo nunca tío qué es esto y no está vigilado no 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 sabe cómo rojo de rada no pero déjame algo que lo estás escaneando con la torreta bueno no sé si está en la torreta lo está escaneando tío qué tipos de minerales son estos no los había visto antes y ariana ha aterrizado en 17.6a Y esto ahora como lo coge Ni idea, tío Esto parece un cargo de... Cargan como contenedores, esto Sí, espérate, voy a soltar el que llevo Pégale, cárgate uno A ver si lo suelta Estoy esperando para embarque Creo que hay que meterle un disparo, ¿no? Tiene toda la pinta ¿Qué? Sale material Fragmento de minería A ver A ver si suena malo Hostia Tirofili de acuerdo Vale Pues píllate tú dos y yo dos Hombre, por lo que brilla esto tiene que valer pasta, ¿no? Pues garita a bordo VDS esperando para embarque No, no tendríamos que estar en un grupo pleado Eso lo han metido ahora en el... En el este... En el último parche VDS embarcado Creo que estás en el chat del sistema Aunque estés en el solo O en... En grupo ¿Sabes cuál es el nombre que le he puesto a mi nave? ¿Siringuito? No hay nada, pero ¿cómo te puede gustar esto, tío? Si esto no hay quien lo mueva Sí, macho, es buenísimo ¿Pero esto para qué sirve para llevar carga y ya está? ¿Para qué...? Exactamente, lo tengo para llevar carga y al saltos ¿Pero cuánto te salta? 34 34 34 34 Pero... Pero con un montón de toneladas Sí, eso sí No soy grande, se ve ¿Y esta pintura es por defecto o lo has pintado tú así? No, ese es por defecto Lo que he puesto... Lo que he puesto son los motores La pintura está por defecto, esto no lo he cambiado Está chula Lo que voy a hacer es ir a... A ponerme el scan este de la superficie para ir a las zonas de esta huela Claro, pero es una nave rápida El mismo que se usa para los anillos El mismo, sí El que tira las ondas a los anillos Pues le tiras al planeta y te marca todas las zonas interesantes Pues voy a hacer eso, voy a calcar ese anillo Espero que haya aquí en una base aquí en este sistema Sí, mira, yo lo estoy dejando en... A ver... ¿Cómo se llamaba esto? En garage terminal Yo ahora la dejo allí Vale, pues vamos allá Venga Va, pues me salen aquí zonas rojas, eh, un montón Sí Sí, esa zona era interesante, tío Y por qué me salen a mí, porque tú los habías escaneado No, no, eso no tiene que ver Eso no tiene que ver, si son zonas... Eso es por el escane Dos, uno, activación Madre mía, lo que nos ha costado subir y me parece a mí que era la montañita más mierdera de todas La más baja Ya te digo Pero estuvo chulo, estuvo chulo Sí Con la VR impresiona, eh Con la VR impresiona, tío Ya, ya, me imagino